Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube. Aquí estamos, listos para hablar de la selección de Panamá. Como siempre, gracias a todos por su apoyo. Pedirle a aquellos que no se han suscrito que se sigan suscribiendo, que le den like al video y, como siempre, que dejen sus comentarios. Momento de seguir hablando de la selección nacional de Panamá. En su segundo partido de eliminatoria mundialista, el equipo dirigido por Thomas Christensen termina venciendo tres goles por uno. Finalmente, a la selección de Monserrat en un partido mucho más complicado de lo que hubiésemos esperado. Nuevamente, Panamá sufriendo más de la cuenta en este tipo de partidos ante un rival menor. Lo cierto es que, nuevamente, el equipo de Christensen no mostró su mejor cara en este compromiso. El técnico nacional terminó haciendo modificaciones en relación al partido pasado. Colocó línea de cuatro, entendiendo que sobraba un central para enfrentar a este tipo de rivales. acomoda un 4-3-3, pero lo deja Carrasquilla en el banco. Le da la oportunidad a Giovanni Welch en la mitad de la cancha. También la oportunidad para Eduardo Guerrero, queriendo darle confianza. Lo de Farinha en la defensa central. Y, bueno, la verdad, un primer tiempo bastante complicado para la selección panameña, más allá del gol de Welch, que termina desviándose también un jugador rival. Por ahí, siento que tampoco tuvo un gran partido, más allá de la anotación. Creo que, a ver, uno esperaría ver a Welch en la posición de pivote, de medio más defensivo. Y esa posición la tomó Aníbal Godoy. Yo pensé que, a lo mejor, Godoy jugaría un poco más suelto, junto con Cristian Martínez. Y que sería Welch el que estaría más de pivote. Y no fue así. Godoy se mantuvo como pivote en la mitad de la cancha. Y Welch más adelantado. Y sabemos que no es un jugador con esas características. Y, obviamente, como a Alberto Carrasquilla, en la selección no hay dos. Creo que Panamá extrañó al Coco Carrasquilla mientras no estuvo en el terreno de juego. Ojo, también ante este tipo de rivales, Panamá debería ser capaz de resolver, ¿no? Por ahí también lo de Eduardo Guerrero. Nuevamente tiene una oportunidad y sigue sin tener ese gran partido con la selección de Panamá. Sin tener ese partido que lo consolide. Que le quite quizás algo de presión. Los goles no llegan. Por ahí tuvo una bastante clara que lo habilitó José Luis Rodríguez. El balón le queda un poquito atrás. Pero uno esperaría que ese tipo de balones las tendría que mandar al fondo de las redes, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hace en el fútbol de Ucrania. Y por ahí sigue negándosele, ¿no? Ese gran partido en la defensa. El tema de Fariña, en el gol del equipo de Monserrat, termina cometiendo el error en la salida. Y la verdad es que a Panamá sin Andrade y sin Fidel les está costando mucho la construcción con pelota desde atrás. Sabemos la calidad que tienen con balón Fidel Escobar y también Andrés Andrade. Y obviamente sin ellos dos pierde mucho. Y está intentando, Cristian Sen, que los centrales que quedan puedan tener eso, ¿no? Y por ahí de momento ha sido complicado en el partido en el Rommel. También saltó muchas líneas el equipo panameño con Miller, con el propio Coto Córdoba y también con Eduardo Anderson. Y por ahí le cuesta construir desde atrás. Ya en el segundo tiempo Panamá termina resolviéndolo. Más allá de que al inicio cae ese gol de Monserrat, que puso un poco de, digamos, de suspenso en el partido. Pero bueno, al final termina también ingresando Cargillen, termina ingresando Fajardo por Guerrero. Y Fajardo, la primera que tuvo, la mandó a guardar. Luego sería el Pumita Rodríguez, que para mí, en conclusión, termina siendo el mejor de Panamá. Panamá, en estos dos partidos, marcando diferencia, siendo desequilibrante. Y bueno, al final una victoria 3x1. Que, a ver, Panamá cumple porque suma 6 puntos en estos dos primeros partidos, pero deja muchísimas dudas. Teniendo en cuenta que viene la Copa América, que el equipo realmente en lo que va del año no ha jugado bien, ha perdido esa frescura. Luego de lo que fue un año de 2023, donde Panamá se mostró como un equipo, no solo que ganaba partidos, sino que tenía un estilo y que imponía condiciones. De momento a Cristian se le está costando reencontrar eso con el equipo nacional, que no volverá a jugar eliminatoria, sino hasta dentro de un año. A mí este tema de este formato no me gusta, pero bueno, digamos que es lo que hay. Está ahí con Nicaragua con 6 puntos. Ya el otro año tendrá que enfrentar a Belice, que tendría que ser también un partido sin mucha complicación. Y finalmente ante Nicaragua, donde en papel se definiría quién pasa primero y quién pasa segundo. Lo que viene para Panamá ahora por lo pronto, Paraguay, partido de preparación en el Estadio Rommel Fernández. Y bueno, Panamá va a tener que subir el nivel ante los rivales sudamericanos. Hemos visto lo que le ha pasado a Estados Unidos contra Colombia, al propio México también contra Uruguay, luego Brasil, aunque fue un poco más competitivo en ese partido. Y te muestro un poco lo que son las diferencias entre con Mebol y con Kakáfa, especialmente con los equipos top. Panamá tiene que jugar en Copa América con Uruguay. No va a ser para nada fácil, y más si Panamá no llega mostrando su mejor cara. Así que vamos a ver qué sucede. Tomás Cristianzen en conferencia de prensa dejó la duda de lo de Fidel Escobar para Copa América por el tema físico. De momento dice que no está, pero que van a seguir trabajando para intentar tenerlo. Pero te habla de que el panorama no es positivo en ese sentido. Y bueno, lo de Omar Trucho Valencia, que se suma al equipo nacional, otra opción en el lateral izquierdo. Yo quiero conocer su opinión, qué les pareció el desempeño de Panamá en este partido, globalmente en ambos partidos. Y para ustedes, quién fue el mejor futbolista de Panamá en esta doble ventana de eliminatoria mundialista. Como siempre, agradeciéndoles a todos por su apoyo y nos reencontramos una próxima ocasión en el canal. Chau.